Si esto te gustó, quédate, porque tenemos mucho más de Scott más adelante. Y continuando con nuestros premios, llegó el turno de los vendedores. Los vendedores son un capítulo aparte en la historia de Mercado Libre. En América Latina hay más de 17 millones de vendedores. Por favor, ¿la producción me lo confirma? 17 millones de vendedores registrados. Hasta este último bimestre de 2021 se registraron además más de 300 millones de productos. Parece que estamos muy tentados para hacer compritas, ¿eh? Así que vamos, veamos quiénes están nominados en la categoría de Anunciante Revelación. Esta categoría representa los vendedores que han debutado con mucha fuerza en el 2021. Empezando por Argentina, los nominados son... ¡Que toquen los tambores! El ganador es... Grupo Croner, ¡felicitaciones!